El Dainoni Hotel cuenta con instalaciones funcionales y una buena ubicación cerca de diversas estaciones de metro, centros comerciales y restaurantes. Se encuentra a solo 6 minutos en coche del Museo de Arqueología y Etnología y a 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Aurora. El hotel ofrece un desayuno continental de manera gratuita. Sus habitaciones están decoradas con muebles de madera y suelo de baldosa. Todas las habitaciones de Dainoni Hotel disponen de conexión wifi gratuita, baño privado, aire acondicionado y televisión por cable. Además, el establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.